La situación cada vez empeora más. Hay disturbios en Estados Unidos. En este momento esto es lo que está sucediendo. 25 ciudades decretaron el toque de queda y Guardia Nacional, ciudades lo esperan, de hecho, a lo largo del país. Vamos a hablar con nuestro colega Mauricio Zabalsa. Mauricio, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas noches, muchachos. ¿Todo bien? Bien, Mauricio. La verdad que preocupados por lo que está sucediendo, ¿no? La bronca de la gente es muy grande. Sí, ya que estuve todo el día en la marcha, recién estoy saliendo y me avisan de que hace un instante nomás prendieron fuego un auto acá en Manhattan. Cuando hasta hace un rato no había pasado absolutamente nada, obviamente marcha de miles de personas, estuvimos recorriendo, salieron de la 14, fueron a la 60, de la 60 volvieron. Y estaban pasando por los distintos puntos de la ciudad y sobre el final, bueno, algunas personas parece que no acataron la orden de aquellos que estaban llevando la marcha pacíficamente. Y bueno, prendieron fuego un auto. Les cuento que hubo arrestados en Nueva York, sobre todo ayer, y son personas aparentemente que serían de un grupo que no tiene nada que ver con Nueva York, anárquicos y que eran las personas que prendieron fuego justamente las bombas Molotov, ¿no? Ahora, Mauricio, todo está relacionado, por supuesto, al odio expresado también por el presidente de Estados Unidos, que es el odio a la clase negra, si se quiere, al color nada más. Es racismo puro. Y además, un país que tal vez lamentablemente nos tiene acostumbrados a este tipo de acciones, ¿no? Que los afroamericanos son ciudadanos que están constantemente atosigados por la policía, son maltratados, son humillados. Y verdaderamente es algo que no solamente está protestando ahora o reclamando la clase negra, sino que además toda la ciudadanía, porque hay... Toda la ciudadanía, ¿no? Toda la ciudadanía. Ahora, casualmente, y sabés que estos hechos, que lo que pasó ayer en Washington, lo que pasó en Los Ángeles, lo que pasó ayer en Nueva York, que realmente fue un caos ayer en la ciudad de Nueva York, al menos en algunos puntos de la marcha, no están reflejando lo que quiere la gente. Hoy la gente estaba, yo que recorrí caminando, te puedo asegurar, un montón de cuadras, los que pasaban en los autos, todos apoyaban. Todo el mundo apoyaban, todo el mundo tocaba bocina, todo el mundo estaba con los de la marcha, y obviamente que este tipo de cosas empañan. Y hay que tener en cuenta que también Nueva York, como Los Ángeles, son ciudades más liberales, donde por ahí se maneja un poco diferente. Yo hablé con muchos policías, y no solo la cuestión esta de lo que hizo el policía de Minnesota no está dentro de los protocolos de la policía, sino que estaban muy enojados porque decían, nos hace quedar a todos mal, cuando en realidad no todos somos así, ¿no? Pero bueno, es verdad que hay una cuestión por ahí, por zanjar todavía de muchos años en este país, y que de pronto está un poco de algunos dirigentes le están echando línea al fuego, ¿no? Ahora, ¿estamos hablando de 40 ciudades con toque de queda? Sí, no Nueva York. Bien. El alcalde de Iblasio no quiso hacer toque de queda, no lo quiso hacer tampoco la cuarentena. Estamos hablando de Miami, Orlando, Atlanta, Chicago, Detroit, Kansas, Cleveland, Seattle, Philadelphia, entre otras, ¿no? Por supuesto no vamos a nombrar las 40. Entre otras. ¿No? Sí, sí, sí. Pero, a ver, como yo te digo, uno por ahí vive en una ciudad un poco diferente a otras ciudades del centro del país, que cambia un poco la cosa, y también hay que ver también que de acuerdo al color político que tenga la gobernación, ¿no? Muchas de las ciudades grandes recibieron la Guardia Nacional, mandada por el gobierno federal, para controlar la cuestión, Minnesota fue prácticamente blindada, y por supuesto hubo muchos agravios de parte del presidente público, en Twitter, al alcalde de la ciudad, sobre el que no supo manejar la situación, y por eso le había mandado la Guardia Nacional, ¿no? Bueno, de hecho, hay una movilización de 5.000 efectivos a 15 estados, es lo que no llega. Vos corregime si la información que estoy dando no es la exacta, Mauricio, porque vos estás en la zona. Es así, es así, es así. Mandó, pero, como te decía, a Nueva York, al menos esta ciudad, se trató de manejar al margen, y yo veía hoy en la marcha, por ejemplo, que había gente que se salía de la marcha, y que se iba a insultar, por ejemplo, a los policías que estaban cortando alguna calle donde podía haber algún tipo de precinto, inmediatamente gente de la misma marcha los sacaba, y le decía, no, vamos por ese lado, vamos por el lado de que las vidas de color importan, de que no nos tienen que tirar, de que nos tienen que respetar, y si no empezamos a respetar nosotros, tampoco nos van a respetar ellos a nosotros, ¿no? Ahora, lo loco es que en Washington, donde está la Casa Blanca, obviamente, Donald Trump, una de las cosas que hizo fue flanquearla, directamente la llenó de policías, no quiere que nadie se acerque. Bueno, fue claro también en el tuit, perdón que te interrumpa, y ya te dijo... En el tuit. Claro, de decir que... Sobía el tuit, y realmente no lo podía creer, diciendo de que, bueno, de que era una noche donde no hagan nada raro, que lo estaba mirando por la ventana, de que los muchachos querían ponerse a trabajar, los que estaban custodiando, y que tenían muchos perros, realmente un tuit que a mí me llamó mucho la atención, mucho la atención, porque en vez de apaciguar la cuestión, realmente es la población más complicada, ¿no? Nosotros estamos viendo ahora imágenes que nos llegan en vivo y en directo de California, allí hay autos incendiados, de Santa Mónica, hay autos incendiados, vemos muchísima gente protestando, muy pero muy enojada, una violencia importante, y además también otro dato que vimos, fueron saqueos. Sí, sí, muchos saqueos, muchos saqueos. Y que mucho no tenía que ver con... De hecho, lo cuestionaban, y que no tenía que ver con comida en este caso, sino que habían roto negocios de ropa, porque siempre que hablamos de saqueos, por ahí uno piensa en la necesidad de la comida, de comer, pero no era... Como pasó en la Argentina. Como pasó en el 2001 en la Argentina, todos vimos esa imagen. Hubo mucha crítica, como te decía, aparentemente quienes, aparentemente, de acuerdo a las informaciones que yo tengo del Departamento de Policía, quienes incentivaron estas cosas fueron grupos muy chicos de personas que de pronto eran de alguna agrupación anárquica, y que obviamente no tuvieron más que encender la mecha para que el resto por ahí se prendiera, ese tipo de cosas, ¿no? Estoy hablando de la rotura de vidrios. De hecho, hoy en la manifestación, cuando íbamos cruzando la quinta avenida, todos los negocios de la quinta avenida estaban poniéndole aglomerado a las vidrieras justamente porque, evidentemente, van a seguir con estas marchas todos los días, seguramente mañana va a haber otra, el martes va a haber otra. Entonces, ¿qué pasa? Tienen miedo que les rompan las vidrieras, ¿no? Ahora, Mauricio, el tema acá para poder pensar, diríamos, o analizar, es que en realidad lo que está sucediendo también es que los están, como si yo te dijera, instigando a más violencia. ¿Por qué? Porque uno veía, por ejemplo, hoy lo que sucedía en Minnesota y lo que tenía era un camión cisterna que iba a toda velocidad tratando de arrollar a los manifestantes. Los manifestantes intentando protestar y que se escuchara la voz. A todo esto decidieron romper negocios de marcas, de primeras marcas, para poder hacer todavía más viva la voz. Esto pareciera como que va increciendo en vez de empezar a bajar la violencia, ¿no? Realmente yo me quedé sorprendido. Yo, igual que ustedes, me quedé mirando esta tarde la televisión ayer con todos los incidentes de lo que había pasado. Había estado en Nueva York y ya no me había gustado nada lo que vi. Hoy, de hecho, salió el alcalde de Iblacio a decir, no vamos a permitir tampoco que la policía, porque vimos una imagen de dos carros de policía chocando a la gente en Nueva York. Y hoy salió el alcalde diciendo, pero no pasó en las otras ciudades. Yo no vi que por ahí en las otras ciudades la brutalidad policíaca o este incentivo se apaciguara con una palabra de paz, ¿no? Como que pareciera que va incrementándose la cosa, ¿no? De todas maneras, muchos analistas internacionales con los que pude consultar hablaban que esto le venía muy bien a Donald Trump, porque en primer lugar dejan de hablar en el mundo de su actitud frente a la Organización Mundial de la Salud, a los contagios que tiene, a la cantidad de muertes, al sistema de salud y a la mala relación con algunos gobernantes. Y se empieza a hablar de esto, que total, como me decían esta frase, a él no le importa lo que está sucediendo. ¿Es así? ¿Allá tienen esta misma conciencia? Yo no creo que a él no le importe. De hecho, todas estas cosas van a traer algún cambio a lo electoral. Yo no digo que va a perder el de Donald Trump, como siempre digo. Guarda que en las últimas elecciones también perdían las encuestas y finalmente... Además es año electoral, tiene en noviembre elecciones. Por eso, hay que ver, hay que ver a medida que pasan los meses, todas estas cosas sí hacen mella en la gente, por ahí... Sobre todo los estados claves, porque acá hay que pensar algo. Yo te podría decir que en Nueva York nunca va a ganar un candidato republicano, sea Trump o quien sea, siempre va a ganar demócrata. Y también pasa en California. Hay que ver los estados claves, que son Ohio, que son Pensilvania, estados donde siempre está dividido el voto. A ver qué esos piensan. Porque uno, por ahí, desde acá, desde las costas, mira la situación desde un punto de vista. Por ejemplo, en cuanto a la Organización Mundial de la Salud, yo te podría decir que cómo se manejó la Organización Mundial de la Salud, lo que hizo Trump fue perfecto, por ejemplo. Porque si se hubiera manejado desde el primer momento de una forma correcta y no ocultando la información de lo que estaba pasando en China, de pronto no habríamos tenido la cantidad de contagios y muertos que tuvo esta ciudad. Entonces, hay que ver de acuerdo cómo uno ve la situación y las cosas, cómo van a repercutir en el voto. Me parece que va a ser interesante. Hay muchos analistas que están diciendo que de pronto esto podría retrasar las elecciones. Ya el presidente dijo que no, que las elecciones se van a hacer sí o sí. Y veremos qué pasa. Porque no olvidemos que todavía estamos en cuarentena, que muchas de las ciudades todavía no han abierto. Recién la ciudad de Nueva York empieza la primer fase dentro de una semana. Así que todo el estado de Nueva York, en realidad. Así que bueno, habrá que ver qué pasa los meses que vengan. Vos decís que, por ejemplo, Mauricio, más allá de lo que está sucediendo ahora con el tema de las protestas, con el descontento social que hay en un gran sector de Estados Unidos, ¿tampoco va a influir, tal vez, digo, en las elecciones de noviembre, como que tampoco va a influir la cantidad de desempleados que hay en el país? Yo creo que sí. Si vos decís mi opinión personal, yo creo que sí. Pero te digo una cosa. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en la elección de hace cuatro años atrás, tuve que ir a cubrir un evento deportivo grande de béisbol a Ohio. Fue en octubre, y bueno, en Ohio ganaba Hillary Clinton por 20 puntos. Yo cuando estaba en Ohio, todas las casas, porque acá la publicidad no se hace como en Argentina que pegan carteles en las calles, los hacen en la casa, ¿no? Todas las casas eran Trump, 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 Trump. Entonces yo dije, no, acá no va a ganar Hillary. O sea, las encuestas no me están reflejando lo que realmente va a pasar. Efectivamente, en Ohio ganó Trump un mes después. Entonces, por ahí lo que uno puede pensar, lo que uno puede decir desde un punto de vista, como te decía, no es lo que por ahí el norteamericano o el Estados Unidos profundo es lo que piensa, ¿no? No, por eso te preguntaba, justamente porque, a ver, uno desde este lado del mapa puede decir, bueno, a mí me parece que si esto sucediera en la Argentina, tal vez el corolario hubiera sido distinto. Por eso te preguntaba vos que estás en la calle, que palpás lo que dice la gente, que estás en contacto con el estadounidense profundo, puro, como también con aquel latino que llega a América del Norte para buscar una mejor calidad de vida. Entonces ahí... Sí. Lo que pasa es que el inmigrante latino no vota. Esa, por eso te digo que a veces las miradas son diferentes, ¿no? Y de pronto vota la comunidad grande blanca cristiana de este país, que por ejemplo siguen los preceptos de tran de, por ejemplo, no al aborto, cerrar las clínicas de aborto. De hecho, el otro día cuando habló de abrir las escuelas, las iglesias, acá se hubo una polémica grande, dijo abrimos las, abrimos las, abrimos las, abrimos las iglesias porque están abiertas las clínicas de aborto y están abiertas las licorerías. ¿Por qué no pueden abrir las iglesias? Esa palabra le llega por ahí a la creencia del cristiano blanco de este país en grande, que es el que vota, el que se va a levantar ese día, el martes 3 de noviembre, o que hace el voto por correo. Y por ahí uno tiene una mirada como inmigrante de otra manera, pero realmente esas personas no votan. Me han llegado, por ejemplo, más allá, lo cual coincido plenamente en lo que decís, pero me han llegado datos, por ejemplo, de personas que ya están directamente en la miseria en Estados Unidos. Y uno pensaba también, de este lado del mapa, que Estados Unidos tenía una caja gigantesca, que era un país riquísimo, que tenía muchísimo dinero como para poder ayudar a aquellos que realmente lo necesitaban. ¿Es tan así o no? Teníamos una idea equivocada. Volvemos siempre a las miradas, ¿no? Cuando, por ejemplo, Nueva York tuvo casi el 40% de las personas infectadas fueron hispanas, a mí no me quedó ninguna duda que eran las personas que estaban en la calle, que eran los que tuvimos que trabajar hasta último momento, porque realmente nos cuesta ganar el peso y de pronto no van a recibir un subsidio del Estado. El, aquel americano, que por ahí trabajó toda su vida, no solo recibió un cheque de 1.200 dólares, sino que siempre tiene el colchoncito ese para la universidad del hijo, y bueno, que de pronto que han tenido que tocar. Entonces, no se han visto realmente afectados, a pesar de que por ahí no tienen trabajo, con la cuestión económica. Y no olvidar que 40 millones de personas pidieron el seguro de desempleo y lo están cobrando. Claro, claro. Y por ahí no lo está cobrando la comunidad inmigrante, los que han venido por ahí los últimos años, eso realmente la están pasando mal. Pero bueno, están siendo asistidos, por ejemplo, en esta ciudad, por el gobierno local, con las escuelas que están abiertas, que dan de comer, asistidos por las iglesias, están haciendo una tarea social grandísima. Y también, hay que decir la verdad, con la tarea de muchos americanos, que le alquilan a esas personas, y que de pronto han dicho, no te voy a cobrar el alquiler por unos meses hasta que esto pase, ¿no? Tal cual. Mauricio, muchísimas gracias por estos minutos, excelente el análisis, cada vez me gusta más hablar con vos sobre este tema y conocer un poquito más la ciudad. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. De Estados Unidos, ¿sabés a dónde nos vamos a ir? A Brasil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!